Existía una casita hermosísima de color amarillo, más o menos, amarillo, en el piso de tabla, ¿verdad? Niño, ¿ustedes te acuerdan? Con una grama lindísima y era una de las casas del barrio que tenía televisor en ese tiempo, ¿verdad? Indica que para nosotros, para nosotros, lo que convivíamos en ese barrio era de costumbre escuchar el sonido de un motor 70, de color rojo, granillo. Cinco de la mañana y cinco treinta. Había un señor que se levantaba a laborar, iba de camino hacia Mojón City, ya a las siete de la mañana ya ese señor estaba ahí. Nosotros no podemos olvidar el respeto que ese señor le dio a nuestro barrio. Aprendimos de su esposa lo que es la gran educación. Nosotros y este público que está acá, hemos esperado este momento por muchos años. Y qué bueno que Gerardo Fernado Hijo ha llevado este ejemplo de su padre. Yo quiero pedirle a la grada y a las personas que están aquí afuera y a las que nos acompañan y a nuestra mesa de honor, ponerse de pie y vamos a brindarle un minuto de silencio en memoria de don Gerardo Genao, que se lo merece y sé que desde el cielo está con nosotros y ha estado con sus hijos y su esposa encaminándole en esta buena voluntad. Así que un minuto de silencio en memoria de don Gerardo Genao. Buenas noches. La institución a la que en esta noche vamos a hacer mención fue fundada el 16 de octubre del año 2014. Tiene como objetivo dedicarse a la implementación y ejecución de proyectos en favor a la educación, la salud, la niñez y los envejecientes, además de crear espacios de desarrollo comunitario. Sus donaciones favorecen tanto a la organización de los bomberos, la policía, a las consagradas, personas necesitadas para la compra de alimentos, medicinas, tratamientos médicos, entre otros. Es dirigida por el presidente de esta fundación, el ingeniero Gerardo Genao y vicepresidente, la señora Mercedes Gómez de Genao. Señores y señoras, la institución de la que les hablamos es la Fundación Gerardo Genao. En este momento vamos a reconocer a esta fundación, vamos a pedirle al consejo de administración de la cooperativa Mamoncito, al comandante Oreña, a José Espinal. La asociación de baloncesto moncionero reconoce a Fundación Gerardo Genao por contribuir grandemente a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad moncionera y por sus grandes aportes al desarrollo social y comunitario. Esta asociación deportiva se siente orgullosa y honrada de dedicarle el séptimo torneo de baloncesto intermaterial en 2015 con la cooperativa Mamoncito, dada en función a los 14 días del mes de julio de 2015. Ahí les hago entrega a la Fundación Gerardo Genao y a su presidente, el ingeniero Gerardo Genao también, a la maestra Mercedes Gómez de Genao, a los miembros del comité organizador de este séptimo torneo de cooperativa Mamoncito dedicada a la Fundación Gerardo Genao. Es un honor, es un honor para nosotros tenerlo aquí en presencia. Entonces, don Gerardo, le toca a usted esta parte. Venga para acá. Buenas noches. Soy un poco de, soy gente de poco a hablar. Bueno, la Fundación yo la fundamos, básicamente por las necesidades de nuestro pueblo, por la juventud, a ver si la sacamos, por los malos pasos que andan, por los empezecientes, porque a veces me da, vamos a decir, venga con la gente que no tiene que para comprar una medicina para patricionar. Básicamente yo la fundé. Llevamos esos parámetros. Y para orden bien social, siempre estamos a la orden en todo lo que podemos ayudar a nuestro pueblo. Y espero que otros también, que pueden, que nos imiten. Y ayudemos a esta comunidad, una comunidad muy bonita, muy unida. Y nos duele ver la conducción a veces por los caminos que no, que no deberían de, de transitar. Gracias. Muy bien, nos queda la hora de ingenieros, ahora de Genao, gracias. Gracias también a la profesora Mercedes Gómez de Genao, que nos acompaña en esta hermosísima noche.